Ella está acá, estamos felices. Welcome to Argentina, bienvenida Laura Lobo. ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Cómo estás, Laurita? Bien, muy bien. ¡Qué linda estás, Laura! ¡Qué linda! Estás festiva, me gusta. Sí, me puse todo. Todo. Hice bien el estreno de la obra, ¿eh? Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras, que es una obra que dirige Carlitos Olivieri, junto con mis compañeros que ya adoro, Marcelo de Vélez, Lopilato, que son súper graciosos. ¡Fuerte Lopilato! Darío, ¿ya vino? Sí, vino. Sí, sí, ya contó todo. Todo. Ay, Dios, seguro que son mentiras. ¿Vos sos mentirosa? Eh, no. No, 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 ¿sabes qué? No soy mentirosa, pero hago de una mentirosa maravillosa. En el Teatro Carreras, no tengo dudas. En Mar del Plata. ¿Cuándo estrena el amor? En Mar del Plata, el 4 de enero. Sí. Así que estamos re contentos. Creo que va a ser una temporada buenísima. Creo que la gente está deseosa de encontrar a sus artistas y sus artistas de encontrar a su gente. Así que estamos súper contentos. Y Mar del Plata me encanta. Me parece un planazo. Es un lindo lugar. Vas con hija, vas en plan descanso. No, tengo hijos ya que me abandonan. Mis hijos ya me abandonan. Pero me arreglé las clases de surf. Ah, bien. El gimnasio, la pileta, el lugar para... Muy bien, tenés la agendita completa. Tengo toda la agenda como armada para ir a trabajar. Me gusta, ¿eh? La Laurita Surfera. Ya te vamos a ver ahí. Sí, 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 sí. Voy a probar, qué sé yo. Un poquito hice antes, pero voy a hacerlo mejor. Me gusta que vas por cosas nuevas, ¿no? Es como ir al gimnasio sin aburrirme, en realidad. Lo que trato de plantearme es eso. Y entonces digo, bueno. Pero sí, todo el tiempo. Una gran actriz. ¿Y eso también te sirve después para ponerlo en distintos papeles? Digamos, esta cosa de explorar distintos escenarios, territorios. Es un poco más al revés. Cuando los papeles me permiten explorar cosas nuevas. O sea, nunca se me hubiera ocurrido hacer tela aérea, por ejemplo. Y cuando hice, bueno, hace un montón. Pero Romeo y Julieta, tuve que hacer un año de tela aérea para poder estar al servicio del personaje. O ahora en otro personaje tenía que jugar al tenis. Entonces aprendí a jugar al tenis. Pero alquilabas canchas de tenis de más jovencitas, ¿verdad? De más jovencitas. ¿Cómo ir a eso? Bueno, casi uno de mis primeros trabajos. Sí, sí. Estaba adentro de una casilla chiquitita durante todo el fin de semana, encerradita. Y la gente, claro, decía, bueno, yo la había... Decía a las siete, a las seis, y yo con un papelito anotaba y estudiaba mientras mis obras de teatro. Y la actuación está en vos desde muy pequeña, por una cuestión familiar también. Hola, ¿cómo se llaman los pediatras? Mi pediatra, que es pediatra de mi hijo, Liliana Cremenchugi. Le mandamos un beso a Liliana, que debe estar con mucho trabajo. Por favor, pónganse barbijo. Me dice, yo no me acuerdo, pero ella dice que a los seis años me le planté y le dije, yo voy a ser actriz. A los seis. Muy chiquita. Pero después mi viejo no me dejaba actuar y entonces estudié mucho teatro. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, bueno, ya, papá, dale? Es lo que me gustó. Cuando terminé el secundario, 18 años, y un día... ¿Con socorro fue como el hitazo? En realidad, no, yo había hecho un casting enorme para otra cosa con Ledo, que era Los Otros y Nosotros. Sí, me acuerdo, perfecto. Que eran tres hijas, tres hijos, y qué sé yo. Yo di el casting para la hija, no quedé, pero quedé para novia de Adrián Suárez. Mirá lo que son la vida y después poliladronita. Sí, sí, la vida es maravillosa. Y ese programa bajó, de ese programa pasó a vínculos, de vínculos, se llevó todos los programas Ledo una vez que se había enojado y no sé qué, y nació Socorro, pero yo ya estaba en Socorro. Ah, bien. Fui como una de las que ayudó a tomar el casting, más que no estaba yo examinada, que me es un lugar un poco más feliz, porque los castings no los doy bien. Los castings son complicados, ¿no? Yo los doy mal. Ah, decís que no sos buena castiga. No, soy muy mala haciendo casting. Que te ponés muy nerviosa. No, me parece que como... Te sentís que nos da lo mejor de vos. En realidad me parece que la gracia del actor es el riesgo de no saber cómo hacerlo. Y entonces ahí empezás, y el otro que confía en vos, y te dice, dale, vamos, yo confío en vos, entonces ahí hay algo que surge. Oye, cuando estás examinado... Claro. No sale, a mí por lo menos... Claro, no te funciona tanto. A ver qué dice tu hermano. Manuel tiene algo para decir. No sabemos si es denuncia, si es amor. A ver, Manu. ¿Cómo andás, hermana? ¿Cómo andás, Vero? Estoy acá desde el Durazno, terminando unas vacaciones al lado del río. Una cosa muy hermosa. Pero no quería perderme la oportunidad de esta que me da la producción y la licenciada de Lozano es averiguar una cuestión muy extraña de mi hermana, que es cómo estudia la letra. Vos agarrás un libreto de mi hermana y está todo garabateado con una especie de croquis, de muñecos, de cosas haciendo como expresiones. Una cosa muy rara. Casi sería como una obra sobre la obra, pero pictórica, ¿no? Es una cosa extrañísima, que es cómo ella se puede acordar la letra. O sea, estaría bueno poder indagar un poco con la licenciada, ¿qué es todo esto, este comportamiento de mi hermana? Un beso a Manu. Y a todo Durazno. Claro. Manu es actor y psicólogo. Por esa vida. ¿Y qué? Actor y psicólogo. Carabateás, ponés. Yo soy disléxica. Sí. Por lo tanto, para los que no saben, la dislexia es como somos un poco sobrevivientes del sistema educativo, tenemos un formato totalmente diferente para pensar las cosas. Entonces, para poder recordar los textos, yo lo que necesito hacer es comprenderlos y los dibujo. Yo dibujo los textos y ahí me quedan, y me quedan además, como no estudio el texto, lo entiendo y llego... Y después le pones tus palabras, sería... No, 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 llego a las mismas palabras que el autor. Bien. Porque hago dibujos que me van recordando... ¿Y cuántos dibujos, por digamos, Juan? Muchos. Claro, Lena, porque... Un montón. Muchos. Y tengo, y soy muy distraída, entonces tengo muchos libretos. Y además, los libretos que voy estudiando, los tengo como todo el tiempo encima. Pero si fuera... Cinco minutos... No sé si es data tuya, ¿no? Pero dibujás cositas. Y sí. Yo no bailaba muy bien. Sí, te hago una persona que bailaba muy bien. Entonces, el yo, pero sí, hago todo el tiempo dibujos por cada una de las palabras. Un día te muestro. Sí. Y aparte eso puede transformarse en un libro también, digo, ¿no? Mirá, de verdad, hay, viste, cuando yo coacheo y hay niños... Ay, muchas gracias. Sí. Que sí, que los ayudo a estudiar de esa manera. Pero porque hay algunos que tienen memoria visual y otros memoria cognitiva y otros memorias. Son diferentes áreas de la cabeza. Dijiste coacheo, sos experta, vas a coachear al grupo en un rato. Te vamos a venir con consultas puntuales para él. Sí, sí, sí. Me la banco, me la banco. Sí. Un minuto vas a tener. Un minuto es un poco a poco. Mis clases son de una hora y media y escúchalo. Escúchale cómo es la tele. Viste cómo es la tele. No podemos hacer un programa por esto. Pero no, sí, con mucho gusto. Silvana también tiene un par de cosas para decir. Amiga Silvana. Adelante, Silvana. Hola, Lau. Hola, licenciada Lozano. Mucho gusto. Bueno, a mí me gustaría que se trabaje en sesión todo lo relativo a la belleza que Laura necesita ponerle a los entornos que habitan. Y la velocidad con la que se aburre de la belleza que ha creado. Eso y además las vueltas que da antes de salir. Podría denunciar algunas cosas más, pero me parecen dos temas muy interesantes para desarrollar. Un beso muy grande. Qué hermosa. Ella y me gusta que ya llegan videos de vacaciones. Bueno, es que nos fuimos de vacaciones juntas el año pasado. Sí. Y la pasamos extraordinariamente. Y todas las mañanas ella se levantaba y yo preparaba la escenografía distinto. Tiro pañuelos, pongo flores. Ay, te amo. O sea, ambientás. Voy a cambiar ambientos. Me gusta mucho la decoración. Florcitas. Florcitas. Cuando alquilás al mejor una casita que hay algo que no te gusta, entonces te la decoro toda. Y al otro día la decoro de otra manera y al otro. Porque me copo con eso. Mirá qué bueno. Me gusta eso. Y salgo y entro por esto de la dislexia, que todo el tiempo me olvido cosas. Por eso lo de, bueno, el vamos a contar mentiras, la obra de teatro que voy a hacer en Mar del Plata. Tengo 18 libretos. Esto que decía, ¿viste? Porque tengo muchos libretos, porque uno en el auto, otro en mi casa, otro en la casa de mí. Sería como yo con los anteojos. Vos como los anteojos. Me encantaría. Me encantaría tenerlo de los anteojos. Vamos a hablar con Carla. Pero bueno, vamos a hablar con Carla. Hacemos una pausa corta, elongamos, vamos a mostrar el sitio que han ambientado hermosamente nuestros compañeros y compañeras de ambientación. Aquí va a ser el lugar donde Laura resuelva nuestros conflictos en un minuto. Y en esta presentación de teatro como en el teatro, Laura no vó antes de estrenar el éxito en Mar del Plata. Hoy se somete a lo que más sabe, una de las cosas que más sabe y estudió, es el couchismo. Sujetos alterados, sujetos disturbidiados, que tienen consultas para hacer y ya un minuto para resolver. Acción, señor director. Ay, Laura, está tiborrado, está tiborrado el concepto. No, gente, ponete los anteojos. ¿Sabés quién está alterando? ¿Quién? El primero Mauro, el que habla de los policiales, medio... Ah, ok. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Ay, ¿cómo no escuchas? Ya tiene problemas de audición. Sí. Entre, por favor. ¿Qué tal cómo le va? Excelente. ¿Cómo le da risa? Excelente, pero con problemas. Vengo rápidamente a decirlo y a cantarla justo acá. Sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa es mi ley? ¿Qué le pasa? Desavenencias. ¿Sí? ¿De qué tipo? Amorosas. Oh. Pero no amorosas puramente. Ajá. Vacaciones. Sí. Yo quiero labristos, playa, arena... Mucha gente. Sí, claro. Ok. Sí. Algo masivo, masiva. ¿Y ella? Y ella quiere la paz de la montaña. Sí, perfecto. Entonces, te vas a Mar del Plata y te vas a Honu, que es un baldeario que es exactamente el medio. Bien. Bien. Muy bien, ya te retiraste. 30 segundos, listo. Pero sí, y después vas al teatro. No, a ver... Claro, todo tiene que terminar. Vamos a contar mentiras en una comedia. Por favor, decímenle qué teatro. Vamos a contar mentiras. Hora de Teatro Mar del Plata, producción de Aldo Funes en el Teatro... Carreras, Entre Ríos, 1824. Bien, gracias por la use. No, por favor. Por favor. Hasta luego. Bien. Adelante. Ay, qué rápido. Paola Juárez. Paola Juárez, perfecto. Ella va mucho a Casa de Gobierno y habla con Alberto Fernández, que adaptarlo. Ajá, bueno. No me puede resolver ningún problema, pero bueno. Vamos a ponernos entonces los barbijos. Hay que dar exam... ¿Me va a entender? No, no, está bien, como quieras. Bueno. Yo me pongo. Problema de madre. Problema de madre. De adolescente. Uf. 19 y 16. Oh. 19 y 16. Mujer y varón. No me habla. No, pero es normal. Mirá, a ver. Caterine Dolto dice... Una buena madre es la que se deja matar. Así te lo digo así. Bien. Después a los 20 y pico vuelven con nietos. Ahí ya le tiraron un jarrón una vez. No, no, no. Eso no fue verdad y mi hija me... Ay, no fue verdad. Bueno. Quiero desmentir. No, mi hija que es hermosa. O sea que me faltan varios años, pero vuelven. La mujer, espera. ¿Quién es el de 16? La mujer. 19. 19 y varón. Bueno, estás casi salvada. Ya estás saliendo de la mujer. 20 segundos. Te quedan dos añitos. Está difícil. Después se compone, licenciada. Después se compone. Despiertan y están de mal humor. Sí, sí. Ni siquiera les dije hola y ya están de mal humor. Y ya te tratan mal. Pero bueno, la frase es... Una buena madre es la que se deja matar. Me voy con eso y agradecida. Sí, lamentablemente. Qué varón. ¡Fueve! 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 ¡Tiempo, fuerte! ¡Bailo, trabajo! ¡Trabajo, todo, todo! ¡Balcol, bien! Después vuelven. Después vuelven. Váyase por allá como... Por donde quiera, váyase. Muchas gracias. Esta es la nena Cipolitakis, la Vicky Cipolitakis. Ay, esta sí, vamos. Más adelante. Hola. Hola, qué linda. Que es desfilame un poco primero. Mirá lo que... Mirá lo que... Mirá lo que... Mirá lo que... No, vamos a desfilarle nosotras también. Sí, cuidado. ¡Qué lindo que ha vestido! Ay, sí. ¿De quién es ese vestido? Cac, ¿viste? De Carlos. Muy bien. Carlos Molina, Eugenio. Muy bien. Mirá que hermoso vestido que me hizo. ¿Qué le atrae a Vicky hoy? Sí, decime. Yo vengo a preguntarte algo del corazón. Ay, mi amor. ¡Oba! Sí, es que sos ese. Vos me vas a preguntar del corazón. Pero no es cardióloga. Sí, no soy cardióloga. Me enamoré y no sé cómo decírselo. Ay, mi amor. Decíle, te amo. Vos solo tenés que decir así. Escribilo. Ah, es una buena. Se lo escribís, haces un papelito y se lo das. Sin hablar. Y claro, si te cuesta decírselo. No, usted qué piensa. Porque hay miedo que al rechazo sea rechazada. Vicky, ¿por qué? Me parece que estoy avanzando mucho. ¡Oba! Se lo puedo demostrar de otra manera. Que vea mi interés. O sea, él ronca, no se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Pero ya salieron. Ya hicieron el amor. Ya archufilaron. Nada, nada. Lo mismo quería preguntar. Veinte segundos. Y me archufilaron. ¿Hubo beso de lengua? Nada, yo... No hubo beso de lengua. Lo salió muy cerca y él... Gracias. No, tenés que probar. Yo creo que... Todavía no se dio cuenta. Decíle, escribíle, te amo y un beso. Así directo. No, quiero un besito. Sí. Quieres un besito. Porque quizás te amo es mucho. Y una frase graciosa, pero entradora y dulce a la vez. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Entradora y dulce a la vez. Entradora y tú ya. Buscamos en respuesta. No sé. ¿Te gustaría hacer? ¿Te gustaría... No me salen chanchadas. ¿Te gustaría, no sé, te gustaría pasar una velada romántica conmigo? Claro. ¿Me llevas a un lado el fin de semana? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No estoy envergada. Envergada. Pero ahí está la frase. Envergada. Bueno. Esta está ahí. Me puede ayudar. Pongas un corazoncito y le hiciste quiero. Y ya está. Dame un besito y listo. Excelente. Gracias. Un aplauso para Victoria. Vamos ahora con Belén Beluliusius. Perfecto. Belén. Adelante. Qué difícil esto. Sí. Muy bien. Hola, querida. Hola, qué capa. Gracias por atenderme. No, por favor. Me haces sacando la hora. Un placer. Sí, compa, ¿cómo estás? Bien. Un poquito alterada. Ah, estás alterada. Sí. Porque yo le digo, no le des chocolate y él le da chocolate. Aléné. No se juega la luchita en la cama y juega la luchita en la cama. Tiene problemas con el marido con respecto a la paternidad. Me contradice en todo lo que digo. Me desautoriza. Bueno, es de a dos la cosa, porque si no vos lo desautorizás a él también, no está bueno. Sí, sí, claro. Un poquito y un poquito. No. ¿Para qué? Yo soy feminista en primera instancia y creo que la madre es la que más sabe. Pero el padre también tiene derecho a opinar. Pero vos lo dejás jugar a la luchita a las doce de la noche. Tiene quince años el mío, ya está. Si juega la luchita, 20 segundos. ¿Tomer chocolate a vos te parece? Yo entiendo. No, chocolate no. Bueno, pero pueden hacer como una listita de cosas para vos importante y para él importante. No, no te destaco. Podés negociar. Ella quiere negociar. Esto es de boca en boca. No te laikea. No te laikea. No te laikea. Pochi no me quedó con el chocolate. No, chicos. Adelante. Pochi. Espress. Espress. Vale, eso es close. Sí. Qué hermoso. Bueno, ya está. Te puedo decir. No, ya está. Ya está. No, tengo que ver. Lo primero que me gustan las platitas y me las voy a llevar para mi casa. Sí, sí. Y segundo, tengo problemas con la comida. Menú infantil. Me gusta comer milanesas, hamburguesas, papas fritas. Como lo mismo con un nene de seis años, siete años. Está mal. Tengo 34. Está bien. Pero y el físico te acompaña, ¿no? Más o menos. Hay veces que me acompaña y hay veces que se va a un mal. Sí, bueno. Entonces un poquito... Pero no, está bien. No, no, eso te vemos bien. No te has olvidado. Es más, te comeríamos los otros a vos. Sí, sí. Comamos, ¿no? Que estamos todas aburridas. No, pero está perfecto. Tenés que hacer, por ejemplo, si vas a Mar del Plata, surf. Está bien. ¿No? Claro. Eso está bien. Ir al teatro. Te pido, por favor. Me encantaría. Y después, no, si estás bien, ¿para qué queda tenés? 34. No necesito nada. A los 50 volvé y hablé. Claro. ¡Excelente! ¡Excelente! Este aplauso, llévese todo. Se lo merece. Muy bien, Laura Novoa. Estuviste preciosa. Gracias, Laurita. Este aplauso para Laura. Gracias a vos por estar ahí. Quedate con Dulce Ambición hasta mañana. ¡Excelente! Muy bien, Laurita.